chicas buenos días estamos nuevamente conectados y comunicándonos mediante estas redes sociales no y bueno como ustedes ya saben y vamos a ver nuevamente este tema que es en matemática el tema de operaciones combinadas como ustedes saben cada tema que ustedes practican cada tema que ustedes de repente semana a semana van conociendo van aumentando sus aprendizajes pues en realidad es un tema que tiene mucha relación con el anterior no como ya se lo decía este tema ya lo hemos trabajado pero quizá con un nivel básico es decir de menos a más cada vez vamos aumentando vamos aumentando y de esta forma ustedes pues ustedes les va van afianzando más lo que son números lo que es la matemática no no solamente la matemática significa sumar restar no la matemática también significa para que para poder darle solución a muchos problemas quizá de su entorno no de repente puede ser que la mamá te diga ayúdeme a sacar esa cuenta de repente la mamá te puede decir cuánto cuánto gastar esta semana quizá no o de repente la mamá dirá tengo tanto dinero y si compro tal cosa no sé cuánto voy a recibir de vuelta entonces de esa forma tú vas a vas a desarrollar la matemática en tu vida diaria es por ello que siempre decimos que las matemáticas no son solamente para escribirlas en un cuaderno sino también de esta forma poderlas aplicar a nuestra vida diaria ok muy bien les habla mi Giovanna y conmigo van a tener el día de hoy el curso de matemática y el tema de operaciones combinadas ok pasamos entonces muy bien operaciones combinadas a ver qué serán operaciones combinadas bueno es cuando se representan ejercicios no pueden ser de adición y sustracción a la vez por eso se dice combinados porque están combinados no y recuerda que siempre se van a resolver de izquierda a derecha y si de repente por ahí ves algún paréntesis se resuelven primero las operaciones del paréntesis y luego continúas con las otras operaciones ok muy bien entonces vamos a pasar al otro acá tenemos un ejemplo no vas a observar en este ejemplo de la letra a quiero que observes aquí a ver te voy a señalar para que de esta forma tú me sigas ok me sigas con el con el cursor aquí por ejemplo aquí tienes aquí tienes 36 no yo te digo 36 más 57 menos 12 más 43 menos 30 no acá tienes una operación básica pero una operación combinada larga no pero qué tienes que hacer primero aquí como el ejemplo lo está dando primero vas a resolver esa operación será 36 más 57 que te va a dar como resultado 93 ok muy bien ahora qué hacemos bajamos los signos no te olvides que los signos son primordiales si tú de repente te olvidas de bajar ese signo y en vez de menos le pones más la operación final te va a salir errada te va a salir incorrecta entonces lo primero que debes de hacer es bajar los signos correctamente acá tenemos un menos 12 entonces sigues bajando todos los signos y todos los sumandos ya entonces nuevamente empezamos a trabajar de izquierda a derecha en forma de escalera ok 93 menos 12 entonces acá te va a dar 81 sigues bajando el signo sigues bajando los sumandos y sigues bajando el 30 que es el último esa es la técnica de la escalera ok luego decimos 81 93 menos 81 entonces acá te da igual menos más 43 menos 30 igual acá te sale un resultado menos 30 entonces te va a dar aquí el 90 y 94 correcto pasamos a otro ejercicio igualito pero miren acá hay algo algo particular tiene paréntesis entonces te acuerdas que dijimos que si en la operación combinada había paréntesis tenías que resolver primero los paréntesis correcto aquí hay un ejemplo del cual yo te hablé al inicio de la sesión tenemos un 36 ponemos nuestro 36 no lo tocamos para nada ya no lo tocamos para nada pero aquí hay un pequeño error mira no sé si tú te darás cuenta vamos a saber este pequeño error aquí cuando lo han bajado a ver te voy a poner aquí ya no lo han bajado acá este signo mira bajo como menos pero este signo es más pero la operación está correcta ya eso no hay ningún problema entonces qué vamos a hacer vamos a continuar 36 baja igualito más aquí qué vas a hacer vas a restar 54 menos menos 39 correcto 54 menos 39 por acá tenemos entonces dice 54 menos 39 nos va a dar como resultado 15 verdad muy bien entonces da como resultado 15 ahora tú bajas tu signo recuerda que los signos son primordiales mira acá yo para que tú te des cuenta te puse ese error entonces era un menos no dimos cuenta y era un signo de adición correcto muy bien entonces bajamos el signo menos y ahora como está entre paréntesis vamos a desarrollar esta operación 30 más 10 te da 40 ya entonces baja los signos haces el resultado de la operación que está entre paréntesis y continuamos entonces con nuestra operación combinada tenemos 36 más 15 nos da 51 verdad ahora menos 40 y te da como resultado 11 recuerda por favor cuando ves un paréntesis en una operación combinada tienes que resolver primero lo que está entre paréntesis primero bajas el número que está solo obviamente y luego va resolviendo lo que este paréntesis ok muy bien entonces vamos al siguiente dice por acá a ver esperen un ratito vamos a culminar esto por aquí ya ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva ok muy bien por aquí ya dice tenía 88 chocolates ya tenía 88 chocolates de los cuales vendí 45 para pagar el paseo escolar si luego compré 35 más cuántos chocolates tengo ahora muy fácil mira acá tienes este ejemplo que ya está resuelto que ya está resuelto entonces qué vamos a hacer vamos a vamos a continuar aquí en un ratito vamos a borrar esto que está aquí que nos impide ok ya aquí tenemos 88 menos 45 entonces nos da como resultado 43 43 verdad entonces más 35 ya 43 más 43 más aquí hay un error no sé si ustedes se han dado cuenta aquí vamos a ver que se baja el número el número 3 pero muy fácil vamos a ponerlo de esta manera vamos a ponerlo así y vamos a darle su numerito es 30 y 35 verdad ahí está 35 no nos vamos a hacer problemas 35 ok ahora sí vamos a ver cuánto será 43 más 35 nos da como resultado 78 miren el numerito que falla pero el resultado nos dio correctamente ok muy bien chicos vamos a darnos cuenta miren esos son errores que de repente cometemos nosotros siempre que bajamos un número por otro o de repente esa nos podemos equivocar en los signos no pero como nosotros somos muy inteligentes nos vamos a dar cuenta rápidamente ok vamos con otro ejemplo a ver vamos por acá a ver vamos entonces acá dice resuelve resuelve las siguientes operaciones vamos a ver primero por aquí vamos a borrar esto que nos está molestando un poquito ya correcto empezamos aquí dice resuelve las siguientes operaciones ya dice 98 más 1 menos 20 ya a ver vamos a ver dice 98 más 1 menos 20 a ver cómo podemos hacer primero vamos a desarrollar lo que está indicado ahí está 98 más 1 que nos da 99 ok 99 menos 20 vas a bajar tu 20 recuerda que el número lo bajas igual y tu signo también cuánto será vamos a ver vamos a ver nos da 70 correcto muy bien entonces hasta aquí estamos muy bien pasamos a la siguiente dice 28 más 56 menos 10 que vas a hacer acá vas a vas a sumar 28 más 56 no verdad entonces qué vas a hacer vas a bajar tu 28 y vas a hacer la operación que está dentro del paréntesis recuerda dentro del paréntesis 56 menos 10 nos va a dar 46 y luego haces ya último tú tu resultado tu resultado final correcto muy bien entonces vamos al siguiente correcto ahora dice vamos a resolver vamos a ver este problemita dice en clase habían 35 niños se marcharon 14 y llegaron nuevos 11 dice cuántos niños hay ahora en la clase a ver vamos a ver cuántos niños hay ahora en la clase que vamos a hacer bien chicos aquí vamos a ver otro ejemplo donde dice vamos a trabajar con este problema dice en mi clase habían 35 niños se marcharon 14 y llegaron nuevos 11 cuántos niños hay ahora vamos a ver nos están diciendo aquí 35 aquí como tú observas 35 ya luego dice menos 14 menos 14 se marcharon 14 ya más cuánto llegaron nuevos 11 entonces nos dio como resultado 35 menos 14 no aquí tienes que te da 21 luego tienes más 11 21 más 11 entonces te da 32 ok entonces ahí tenemos correctamente nuestra nuestra operación muy bien vamos con nuestro ejercicio ya ahí tenemos muy bien acá dice un camión lleva 44 paquetes ya deja en una tienda 14 y recoge en otra 24 cuántos paquetes lleva ahora el camión dice vamos a ver vamos a ver qué hará primero vamos a ver qué hará primero un camión lleva dice 44 paquetes deja en una tienda aquí como dice deja en una tienda entonces vamos a sumar o a restar si deja entonces quiere decir que va a restar luego dice y recoge en otra 24 más 24 entonces qué vamos a hacer vamos a realizar ahora nuestra operación combinada cuánto será 40 menos 14 nos da 30 más 24 entonces nos dará como resultado 54 corre entonces vamos con otro ejemplo vamos a ver vamos con otro ejemplo por acá dice en un depósito de gasolina tiene 20 litros ya añadimos 8 litros sacamos 10 litros añadimos otra vez 18 litros más y por último sacamos 3 qué cantidad hay ahora en el depósito bueno vamos a ver cómo planteamos este ejercicio dice ahí está dice ahí está tenía 20 litros por acá están los 20 litros que habían al comienzo aquí está ya muy bien vamos a poner eso por acá ahí están los 20 litros añadimos 8 litros aquí está más 8 litros sacamos 10 sacamos 10 litros ya luego dice añadimos 18 litros más ya ya entonces y por último dice sacamos 3 qué cantidad hay ahora en el depósito vamos a ver nuestra operación por acá tenemos ya 20 más 8 nos da 28 menos 10 nos da 18 28 nos da 18 más 18 vamos en escalerita ya 18 más 18 36 y 36 menos 13 nos da 23 correcto ahora sí vamos con un siguiente ejercicio dice Marcos tiene 19 años y su hermano 14 cuál es la diferencia de sus edades dentro de 12 años qué edad tendrá cada uno vamos a hacer operación por operación te parece dice que Marcos tiene 19 años y su hermano 14 19 menos 14 será 5 porque nos está diciendo cuál es la diferencia y nosotros lo que queremos ver es cuánto de diferencia hay de edades hay entre Marcos y y su hermano correcto ya a ver vamos a ver ahí la diferencia será 5 verdad ahora vamos con la segunda pregunta dice dentro de 12 años qué edad tendrá cada uno a ver Marco tiene 19 años dentro de 12 años quiere decir que voy a sumar al 19 lo voy a sumar 12 qué edad va a tener Marco 31 y vamos a ver qué edad va a tener su hermano su hermano tiene 14 años dentro de 12 años va a tener 26 pero acá yo te pregunto seguirán teniendo la misma diferencia de edades a ver vamos a comprobarlo ok a ver dice 31 menos 26 vamos a restar a ver cuánto será 31 menos 26 como el 1 aquí no alcanza le prestamos acá se convierte en 11 verdad 11 este 3 se convierte en 2 y tenemos 11 menos 1 nos da 5 verdad nos da 5 por acá nos da 5 y 2 menos 2 nos da 0 entonces sigue siendo la misma diferencia que es 5 verdad entonces nuestro resultado será este que vemos a continuación ok muy bien chicos a ver vamos a ver vamos a ver por acá ok muy bien entonces regresamos regresamos a nuestro tema que fue operaciones combinadas y recuerda que tienes que fijarte bien antes de hacer un ejercicio fíjate los signos si te dan paréntesis pues ya sabes que tienes que resolver primero lo que está entre paréntesis ya por favor eso si no te olvides no te olvides porque si no te va a salir el resultado incorrecto entonces vas a tener que volver a hacer toda la operación ya chicos muy bien entonces esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el tema y bueno que se hayan divertido ya chicos muy bien